Merva presenta la sección salud Si yo le digo la palabra dismenorrea probablemente se preguntara de que le estoy hablando Los dolores que muchas mujeres sufren días previos o durante la menstruación se le conocen como dismenorrea Y es señal de que algo anda mal con el periodo pues según los especialistas la menstruación nunca debe doler El dolor no tiene que estar asociado a la menstruación Es una historia que nos traen de atrás, es algo más como una costumbre y no tiene que ser así La regla es un proceso natural y normal y no tiene por qué doler En caso de que haya dolor hay que recurrir a consultar, a revisar qué es lo que está pasando Existen dolores normales que no son más que contracciones naturales en el útero Pero hay otros que son la alerta a enfermedades como endometriosis y fibroides uterinos En esta parte central como empieza a trabajar y empieza a producirse pueden haber lesiones Después principalmente de los 20 años como pólipos o como fibromas o como pólipos endocervicales Estas son las enfermedades más frecuentes que asocian a sangrados vaginales importantes Los fibromas casi siempre son durante la regla que producen sangrados Pero los pólipos endocervicales y los pólipos endometriales casi siempre son intermenstruales Que vino la regla, vino el periodo, 15 días después volvió a bajar el periodo Y 15 días después volvió a tener menstruación Si hay dolor, ¿qué puedo hacer? Lo primero es acudir al especialista para descartar que esas molestias sean causa por alguna de estas dos afecciones Si el dolor es por la contracción del útero es recomendable Hacer ejercicio Colocar una bolsa con agua tibia debajo del abdomen Puede tomar baño caliente Lo ideal es que practique técnicas de relajación como yoga y la meditación En menores de 20 años que son pacientes muy jóvenes Hay que tratar de buscar ya sea una enfermedad de los ovarios Como un quiste en un ovario O tal vez una inmadurez del ovario Muchas veces como los ovarios empiezan a trabajar tarde Hasta los 8, 10, 12 años A veces esos ovarios trabajan un poco mal El alcohol y el tabaco son dos detonantes externos Que afectan directamente a la mujer y su periodo menstrual ¿Cuándo es prioritario consultar al especialista? Cuando esos dolores o cólicos fuertes son constantes con cada menstruación Y si los dolores son más intensos o empeoran con el tiempo Principalmente después de los 25 años de edad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!